Vamos a mirar, por ejemplo, esta punta es del lado de allá, porque hay que tener muy en cuenta que aquí va la barra estabilizadora y hacia atrás están los brazos, hermano. Para este lado, vamos a llevarnos la punta del lado, esta es, vamos a colocarles una película de grasa a los bujes para que al menos en el proceso de ensamble no vayan totalmente seco. Igual, siempre se recomienda que se lleve a lubricar inmediatamente apenas esté instalado el eje. Bueno, ahora, la situación es la siguiente, aquí tenemos el splinter, ubicar en la parte de arriba de la punta. Siempre hay que tener en cuenta la parte más larga después de la ranura del cuñero, es la que va hacia abajo. Y tenemos que tener en cuenta que la primera cara del cuñero esté presentada con el primer cuñero de que está hacia afuera. Ahora, va a ver, falta una maceta, voy por una maceta. Hay que mandarle a ponerle luces de una vez, mi muchacha. Eso se ve bueno, claro que sí. Fuerte, fuerte. No, no, está hecho, tiene una estructura, está hecho. Bueno, así colocamos la punta, ¿sí? Y luego de colocar la punta, vamos a medir cuantas lineas de ajuste requieren. Voy a buscar las lineas de ajuste por cargo 1721. Aquí tenemos unas lineas, aquí tenemos el par de rodillos mido. Por ejemplo, aquí tiene tres lineas y me está entrando el rodillo. Vamos a colocarle cuatro lineas, ¿sí? ¿Qué hago? Lo que hago es meter el rodillo con las lineas. Ahí me está entrando manualmente. Todavía podemos colocarle otra linea. Tomo otra linea y la vamos a colocar en la parte de arriba, que es donde trabajan las lineas. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a colocar el rodillo. Ahí está, está entrando con el ajuste que se quiere. Esta no es la herramienta que fabrique, pero igual esta era la que usábamos antes. Hay unos pequeños golpes en la parte de arriba, para que las lineas igual busquen su acomodo. Y así vamos colocando. Muchas gracias, caballero. Y así vamos colocando el rodillo en su posición. Ahora toca centrarlo. Él debe quedar centrado. Coloco los dedos y hay que echarla hacia el fondo. Miro cómo va nuevamente, un poquito más hacia el fondo. Hay que centrarla para que el splinter pueda pasar. De lo contrario, en la acción de meter el splinter a su posición, tropezaría con la balinola. Ya la tenemos casi en posición. Un poco más. Una mínima. Y ahí está. Ahora vamos a meter el splinter donde realmente trabaja. Las muescas de los cuñeros deben estar alineadas a los rotos. ¿Sí? Ahí donde está, la tenemos alineada. Vamos a meter el splinter. Está entrando en su ajuste. Ya va llegando a su posición. Miro cómo están los rotos con las muescas. Le falta una mínima. Ahí. Y ya lo tenemos. Ahora, él lleva dos cuñeros. En este momento solo voy a ubicar uno porque los otros dos no los han conseguido. El corto va en la parte de arriba. Y uno va contrario al otro. Si este lo meto así, el de aquí lo meto por este lado. Eso es. Voy a traer este pin. Para meterlo hasta su posición de ajuste. Ahí está. Ya este lado está ensamblado. Ahora vamos a ensamblar el lado opuesto. Como ensamblamos la punta en el eje for cargo 1721. El proceso de cambio de bujes está en otro video que ya emitimos en vivo. Primero vamos a lubricar los bujes que tienen una película de bronce para que en contacto con el acero del splinter. Tiren. Bien lubricados. Es la pareja ideal. Porque el bronce evita de que se desgaste fácilmente. La vida de todo movimiento y más con la presión del peso está en la lubricación. Estos bujes igual. Llegó un momento en que su vida útil acaba. Pero. Si le garantizamos una buena lubricación. Si le garantizamos una buena lubricación. Su vida útil es este. También. Lubrico de una vez aquí donde va la. La balinera. Lubricamos aquí. Donde van las lineas de ajuste. Estamos listos. Ahora vamos a colocar. El splinter. El pin maestro. El pin maestro. El pin maestro. El lado más largo. Con referencia a la ranura del puñero. Es el lado de abajo. Por eso. Debemos meterlo. Con el lado más largo. Hacia abajo. Lo. Coloco en posición. Un poco más abajo. Ahí está. Para poder graduar. Cuantas lineas requiere. Para su ajuste. Lo coloco. En posición. Traigo. La balinera. El rodillo. Esta. Esta es la que recibe. La carga. De todo el peso. Y es la que permite. Que el giro. Sea suave. Entonces. Tengo cuatro lineas. Y por ejemplo. Aquí. Vamos a colocar. Mejor dos. Para empezar. Trato de. Hay dos. Dos lineas. Y entra suave. Vamos con tres. Tres lineas. Yo creo que con las cuatro. Queda. Excelente. Cuatro lineas. Las lineas. Van siempre. En la parte superior. Las lineas. Van a evitar. De que. La punta. Oxile. Hacia arriba. Y hacia abajo. Y mantiene. El contacto. Constante. En la parte. Que gira. Si. Ahí está. Ya lo tenemos aquí. Vamos entonces. A usar. Esta platina. Que igual me sirve. Pero quería. Usar la que ya había. Fabricado. Eso. Estamos. Metiendo. El rodillo. En su posición. De trabajo. Si. Le doy unos golpes arriba. Para que. De todas formas. Las lineas. Se acomoden. Por ejemplo. Que tirarla. Hacia el fondo. Con las cuatro lineas. Entra en el ajuste. Perfecto. Miro. La devuelvo. Un toque. Y ya lo tenemos. En la posición. Para poder. Llevar. El pin maestro. A su lugar de trabajo. Antes de meterlo. Reviso. Reviso. Que las. Muescas. Estén. Paralelas. Al roto. Ñ. Ya va a llegar. A su posición. Aquí la tenemos en su posición. Clara. Enter. Coloco. El cuñero corto. Que va en la parte arriba. Muescas. Mivescisí. Ahora. En la parte de arriba. caballero muy buenos días ahora ya nos ponemos de acuerdo para hay que ir donde tienen a comprar el tubo de 4 pulgadas lo más descalibrado posible y así es ya lo tenemos en su posición y por acá me encontré un cuñero largo ese lo vamos a colocar en la parte de abajo ya faltaría solamente un cuñero largo de aquel lado el lado que ya armamos gracias de esta manera mis queridos amigos hemos terminado de ensamblar las dos puntas en los ejes por cargo 17 21